Pensando en el desarrollo de los residentes de Zapotillo, se concretó la adquisición de un terreno clave para la construcción de una subestación eléctrica en el sector. El presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional del sur, conjuntamente con el alcalde del cantón, realizaron un recorrido por el predio. Este proyecto, destinado a mejorar significativamente el suministro eléctrico, promete ser un hito crucial en el avance y desarrollo del cantón fronterizo. Este importante paso en la infraestructura eléctrica ha sido recibida con entusiasmo por parte de la comunidad y autoridades locales. El terreno estratégicamente ubicado para garantizar una distribución eficiente de energía fue adquirido por la autoridad de la ERSA, quien firmó los documentos habilitantes. La subestación eléctrica va a ser esta obra la más importante para los espantones de la empresa, para el crecimiento de todo este control fronterizo y para todo el sector productivo que es el más importante de nuestro sector. Este es el inicio de una fase crucial en la ejecución de este ambicioso proyecto, que se espera que tenga un impacto transformador en la calidad de vida de los habitantes del cantón. Nosotros como empresa eléctrica nos sentimos muy gustosos en este día de firmar este documento, que significa ese progreso para todo el cantón. Necesitamos dar el segundo paso que es los estudios. ¿Qué significa la subestación para Zapotillo? Necesita, significa garantizar un servicio y esa continuidad del día. La subestación eléctrica, una vez completada, mejorará la confiabilidad del suministro eléctrico en toda la zona. La energía somos todos. El nuevo Ecuador.